¿Estás cansado de no estar tener suficiente años para entrar al club? ¿Estás demasiado joven? ¿Tienes 12 años? ¿11 años? ¿14 años? ¿20 años? Esto es vivo. Yo también... Hoy, ¿ya nos quedó al club? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Vamos, tres! A, B, C, D, E, F, G, H, I Ay, no, muy cómico. Tomen las licencias. Están demasiado jóvenes. No pueden entrar en la club. Por favor, señor, por favor, por favor. Por favor, oh, por favor, oh, por favor. Ay, no, ay, no. Pues ahora está una solución. La pulsera madura. Esta pulsera añada diez más años a tu vida. El más bueno está en su braza, el más años tienes. La pulsera madura dura para tres años solamente. No se olvide a bailar antes de no tienes más tiempo. Hola. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Quieres ir al club anoche? Sí. Sí, pero la última vez que querrán rechazará. ¿Por qué la última vez no te llamas la pulsera madura? Hola. 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 Ocho. Recibes ocho pulseras maduras. ¿Puedes creerlo? Recibes ocho pulseras maduras. ¡Ay, señoritas! Y de envío y manejo gratis. Los efectos secundarios pueden incluir los comportamientos de Recian Hall, mareos, náuseas, vómitos, sueño prolongado, dolores de cabeza, sentimientos de copa y remontimientos, la tristeza y la depresión. ¡Gracias! ¡Gracias!